Cuba Información Hace apenas unos días la influyente organización estadounidense Consejo sobre Asuntos Hemisféricos reclamaba eliminar del presupuesto federal de Estados Unidos los 30 millones de dólares que recibe anualmente de los contribuyentes norteamericanos la oficina de transmisiones hacia Cuba, que opera radio y televisión martí dada su escasa audiencia en la isla Sin embargo, esta decisión tiene muchos opositores por los beneficios que deja en la ciudad de Miami donde están sus oficinas Como prueba, el sitio web Cuba Money Project acaba de publicar la lista de los contratos pagados entre los años 2003 y 2010 por la citada oficina de transmisiones hacia Cuba con los nombres y las cantidades recibidas por quienes a sueldo del gobierno de Estados Unidos realizan propaganda contra Cuba Portavoces del supuesto pensamiento independiente como Wilfredo Cancio, Emilio Ichiwaka y Ricardo Bofill los mismos que acusan a la prensa cubana de oficialista aparecen en la lista casi infinita de pagos con miles de dólares de ingresos Por cierto, es este Ricardo Bofill quien, en un vídeo de los años 80 que ha rescatado recientemente la televisión cubana afirmaba que su objetivo era y es vivir de esto es decir, del negocio de la disidencia y no cabe duda de que lo ha logrado él como tantos otros en Miami y en La Habana de las que más того, de las que más problemas se han acercado ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias!